Y arrancamos ya con los sartenazos, número 17.404. Chicos, Minta Furiosa, esto es terrible. ¿Por qué se enfureció Minta? ¿Usted sabe que un colega mío es Luis Ventura, que es el presidente de Aptra? Sí, sí. Bueno, vio que estaba por filmar la serie de Monzón. Yo era que ya se iba a hacer la vida de Monzón. Exactamente. Bueno, que Solita Silveira va a interpretar, por ejemplo, a la mamá de Alisa Muñiz, la señora que Carlos, bueno, mató con el balcón, entonces es una historia reconocida de esa vida. Bueno, ¿qué dijo Ventura ayer? ¿Qué dijo? Dejó entrever que Mirta había tenido algo con Monzón. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué dijo? Anoche estuve con Mirta. Chicos, ahí, mira, tenemos la foto de cuando Monzón ha ido a los almuerzos y lo vemos. Con Monzón, Alfredo Halcón a la izquierda y Andrés Percivale, que en paz descanse, los dos que en paz descanse, a la derecha. Bueno, y Ventura dijo eso. Mirta, ¿qué hizo? Agarró el teléfono. Se descargó como una fila. Y lo que le dijo, y sobre todo le molestó, ¿sabe por qué? Pero, ¿de dónde salió ese comentario de Mirta? ¿Por qué la gente dice eso? Y Luis, ¿viste qué? Luis, que tiene información, yo no me voy a tirar contra mi jefe de APTA, mi presidente, pero bueno, él manejaba cierta información, pero, claro, en la grabación, claro, Ventura dijo que durante... Ah, ¿por qué ellos se conocieron Mirta con Monzón? Y claro, porque el marido de Mirta Legrán, Daniel Tiner, dirigió la Mari. Ah, y las cosas que le dijo Mirta. ¿Qué le dijo? Y cosas que no sé, ¿cómo dice eso? Que ella estaba en ese momento felizmente casada con quién? Con Daniel Tiner. Pero, Luis, Ventura, basta, por favor, que me agarre un ataque cardíaco. No, empieza así, mirá, mirá, yo no puedo seguir con esto. Bueno, ahora se viene el sartenazo. Usted en esa época estaba... Era chiquito. 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 ¿Usted qué edad tenía en el 74? En el 74 yo estaba por nacer. Bueno. Estaba en el éter. Bueno, estábamos parecidos, de un lado para el otro.